Yo me pongo el cronómetro Voy a buscar el cronómetro Hola pequeños, ¿qué tal estáis? Yo soy Laura Fernández, encantada, si es la primera vez que me lo ven en mi vídeo No olvides suscribirte a la like, activar la campanita Bueno, me han nominado a las 100 preguntas en 5 minutos, así que las vamos a estar haciendo aquí en diferido Tengo por detrás a Carolina que va a ser la que me haga las preguntas Y las chicas que me han nominado las voy a dejar por aquí abajo y al final del vídeo nominado es también a una persona, así que nada dentro vídeo, bueno voy a poner el cronómetro, cuando Carolina me diga pues lo pongo, ¿preparada? Sí, vale ya ¿Cuántos años tienes? 20 ¿Vives con tus padres? No ¿Color favorito? Negro ¿Estudio o trabajas? Estudio ¿Qué estudias? Filología inglesa ¿Color favorito? Saza llante, no Hostia, lo tengo en dos veces ¿Canción favorita? Canción favorita Woody's a Woman de Ariana Grande ¿Cantante favorito? Ariana Grande ¿Bailo o canto? Prefiero bailar ¿Pasatiempo favorito? Pasatiempo favorito o ver series ¿De dónde eres? Pues soy de paterna del campo, vuelvo ¿Tienes pareja? Sí ¿Flores preferidas? La amapola ¿Café negro o con leche? Con leche ¿Dulce o salado? Salado Queso chocolate Queso ¿Plato que te gustaría cocinar? Pues me gusta cocinar pasta, bueno, fácil ¿Te gusta leer? Hombre, claro ¿Te gusta el deporte de riesgo? Pues he hecho poquillo, pero sí ¿Pantalón o vestido? Pantalón ¿Bota o botín? Depende de la época, pero botín ¿Si está en la cama o en el sofá? En la cama siempre ¿Raza de perro favorita? Ninguna, prefiero adoptar y me dejo a la raza ¿Lugar de ensueño? Hawái ¿Te irías a vivir con tu pareja? Sí ¿Cuánto tiempo dedico a Instagram? Últimamente muy poco En total una o dos horas más o menos No lo dedico mucho, la verdad ¿Pensabas que ibas a llegar a tener a tus seguidores? La verdad que no ¿Película de perro favorita? Ninguna, no me gustan las pelis de terror ¿Creen en los fantasmas? No ¿En qué personaje de serie te identificas? No tengo ni idea No sé ¿Tú me identificas con alguno? Pues no sabemos Pero bueno, pensé en alguno y si no, lo pongo ¿Cuál es tu marca de maquillaje favorita? Ahora mismo me gusta mucho Pisces ¿Te pondrías el color de color fantasía? La verdad que si lo tuve en una época rojo Y me gustó mucho y no descarto ponerme otro color ¿Quiénes son tuyos dos favoritos? Pues me gusta mucho Dulceida Y la verdad que últimamente no veo mucho La que más veo es a ella Y también es el enlof que hace como gameplay Y me gusta también ¿Influente que odias? Uf, me cae muy mal Madame de Rosa Sobre todo porque usa pieles de animales Y la verdad que eso no me gusta mucho ¿Leer o escribir? Leer ¿Desde cuándo haces ejercicio? Pues desde el año pasado más o menos y un poco más en serio Desde el año pasado Pero ya de antes hacía a veces pinning y también zumba ¿Y qué peso cargas? Pues depende de cada ejercicio ¿Tanga o bragas? Tanga obviamente Caca, pedo pis Caca porque me siento en el bate y me pongo en el móvil y ya está ¿Mierda live o el balán? Mierda live obviamente ¿Tacones o deportivas? Deportivas de estilo ¿Te operarías algo? La verdad que si no me creciera el culo me pondría en planta la verdad ¿Qué hace nada más levantarte? Pues mira, primero abrir los ojos, luego mirar el móvil y luego ponerme la gafa Si no, no veo ¿Tienes mascota? Sí, tengo dos perros y dos gatos ¿Vas a votar a las próximas elecciones? Obviamente, hay que votar chicos ¿Comidas favoritas? La pasta ¿Dónde te gustaría trabajar? Pues me gustaría trabajar en una editorial O bien en un instituto de profesor ¿Quién es tu crush? Pues me gusta mucho el que hace de río en la casa de papel y me parece muy guapo ¿Baberías con tu ex? Nunca ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? No sé Mis ojos La sonrisa ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Pues mis labios porque son muy finos y quiero tener los labios más grandes Si tuvieras otra mascota que no me lo pondrías Firulais Deporte favorito Pues me gusta el zumba y el patinaje ¿Te consideras feminista? Hombre, claro Playa o montaña Montaña, no me gusta la arena de la playa Ah, te he quitado el cronómetro Ay Ah, no, no, sí, sigue corriendo ¿Te gusta ese deporte? Sí Perfume favorito Me gusta mucho el de Chanel, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama lo de Hares Película favorita de Disney La sirenita Sabor favorito de helado ¿Cuál era, tío? Pitacho Que no me salía Eh, ¿quién es tu mejor fotógrafo? Santi del toro que está por ahí atrás ¿Alguna vez has pensado el trayecto que sigue los pedos ahí al oficinal? Hombre, la verdad que no, pero ahora me lo voy a plantear un poco Pepino o banana Eh, banana porque no me gusta el pepino ¿A qué edad se te cayó tu primer diente? Mi madre me ha dicho que a los 6 años por ahí ¿A qué edad empezaste a andar? Más o menos al año y medio y estaba en el rocío He sido muy tarde en empezando Si tengo 5 peces ahogando, ¿cuánto me queda? Sigues teniendo 5 Eh, se ha acabado el tiempo, pero bueno, vamos a seguir respondiendo tranquilamente Eva ¿Alguna vez has tenido un sueño y lo has tenido que dejar por lo que, para hacer lo que te conviene? Hombre, pues sí, porque por ejemplo yo de chica que le hace cantante modelo y ni puedo hacer modelo Porque no mido lo que tengo que medir ni puedo hacer cantante porque no canto bien Así que no puedo hacer ninguna de las dos Tienda, favorito de ropa Me gusta mucho el shim últimamente Animal favorito Es que estoy entre el perro y el gato, pero voy a decir el perro Youtuber Youtube o Instagram Últimamente Instagram Aunque Instagram me bloquean mucho, son unos hijos de la grandísima ¿Cómo se llama tu perro? Mi perra se llama Nelly, mi perro se llama Toby Aunque yo le digo Pocholo, tiene dos nombres Nelly, pocholo o Toby Tomate frito o ketchup? Tomate frito, no me gusta el ketchup Pata frita o aceitunas? Aceitunas Mojar cepillo, antes o después de la pacha de dientes? Eh, antes Verdura o fruta? Fruta Sandía o melón Qué difícil, tío Voy a decir melón porque el melón siempre está durito y la sandía a veces que está blanda y me decepciona Pero el sabor de la sandía me gustó ¿Café o Colacao? Colacao Ibiza o Las Palmas? No está en ninguno, pero me molaría Ibiza Netflix o televisión? Netflix Aunque lo veo en Megadede, así que ya sabéis, si queréis ver series, gracias Megadede ¿Película o series? Series ¿Personaje bien y favorito? La sirenita ¿Vizcocho o galleta? Vizcocho Certillo ¿Tienes hermano? Sí, tengo un hermano que se llama David, tiene 15 años Lo habéis visto en el canal, os voy a dejar también algunos vídeos por si queréis verlo ¿Te guía bien con tu suegra? Hombre, claro, es la mejor Si tuvieras que elegir de nuevo tu carrera, ¿la volverías a elegir? La verdad que me lo replantearía, porque hay cosas de la carrera que me han sorprendido para mal en el sentido que no sé por qué están ahí metidas en esa asignatura, pero bueno, me gusta, pero cambiar algunas cosas ¿Para cuándo un vídeo de las comidas que haces? Hombre, pues la verdad que lo tenemos planeado, un vídeo con Carolina y solo haciendo comida, tiene que ser muy divertido ¿Te dice crucemente, ha blogueado un freelancer? Ojalá, pero no ¿Has trabajado alguno mes? Sí, una vez de barrendera ¿Qué tal va la fase de volumen? Pues hay días que estoy mejor, porque tengo más apetito y otro día que menos y me tengo que obligar un poco más a comer ¿Qué tal la convivencia en el piso? Uff, depende, hay veces que mejor, a veces peor Pero bueno, la verdad que no está mal, está la cosa tranquila ¿El receta del bizcochito? Pues lleva avena, leche vegetal, yo le echo la de soja, plátano, cacao en polvo, le puedo echar cachito de chocolate también ¿Qué falta de huevo? Huevo, huevo, dos huevos Levadura Levadura, es verdad, claro, tiene que levantarse para arriba y frutos secos si quieres Y ya está ¿Consejo para quitar las ojeras o disminuirlas? Pues lo principal es descansar bien, intentar dormir 8 horas obviamente Y también utilizar una anti ojera, es decir, una cremita que te venga bien para esa zona Depende de tu zona, pues te puede venir un tipo bien u otra Y luego usar también corrector ¿Me filipan tus tacones? ¿Estás cómoda con ellos? Depende, hay algunos que son súper cómodos y otros que solo me los pongo cuando sé que voy a estar todo el tiempo sentada ¿Cuánto tiempo llevas con Simón? Vamos a hacer 5 años en enero ¿Pijama o sin pijama? Sin pijama, mucho más cómoda ¿Usarías su silencio de clítoris? Hombre, hay que probar cosas nuevas ¿Eres virgen? Bueno, yo no creo en la virginidad, la verdad que creo que es algo del patriarcado, así que cada cual que saque sus conclusiones ¿Cuántas veces has practicado sesión un día? Paso palabra ¡Horario infantil! ¿Frutas cuando te limpias el cul? Depende, si hay mucha caca sí, si no, no, dilo un poquito ¿Carolina te deja dormir cuando estás en plan marmota? Sí, la verdad que carolina no suele hacer mucho ruido cuando se levanta, menos más, porque es que si no la mato aún ¿Cuándo te viene la regla? Me suele venir a mediados de mes, por los 20 y pico más o menos Pues ya está Ya está Bueno chicos, pues eso ha sido todo, voy a nominar a Santi, que su canal es Naigue, así que yo lo animo a que lo haga, que está por aquí, mira, mira ¡Hola chicos! Así que a él lo nomino, lo tiene que hacer, es decirle que lo haga Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y podéis seguirme en Instagram que soy AlbitaFed ¡Un besito! Chau Chau Chau